No lo vean Si te le regueo no es leve, leve. Si se van a dar déselo vienes a caer gato porque si no no va No va a estar jugando pinche gordo Es un leve no mas No que leve, ni que leve Que convenga Si Las nadillas son de las ¿Más qué? ¡Más bien, vamos, vamos, vamos! Esa es una, como tú quieras. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde el pantalocillo rojo? ¡Pinteó! ¡Ah! Te pintió, te pintió. Mira, no hay nada, ¿no? No trae nada en el... No trae, no trae nada en el morral ese gordito. ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero sí tira. No... No tiene miedo a ir a esa enconcha. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se calentó! ¡Ya se calentó! Por ese lado no le entra nada al guardito Por ese lado no le entra nada ¡Aso! Cuerpo le está haciendo falta al guardito para seguir recibiendo Así le pinté, le pinté El guardito no hombre Necesitas meterle más power al guardito ¡La pinche guardia! ¡Hala verga! ¡Ven vato! ¡Ven! ¡La gorra! Estoy cansando ¿Ya? ¡La guardia gordo! ¡La guardia! ¡Arriba! ¡Arriba señor! ¡Arriba la guardia! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!